El, el, el impresionante Bueno pues tenemos todo listo ya Sean totalmente bienvenidos Esta tarde le están De serio ma Cinco ratos La Feria de Puebla, buenas tardes Impresionante Bueno pues ya nos acompaña Mariolis Como siempre Se van a secuerar Mariolis Entonces ya nos vamos Vamos a saludar a todos mis chamacos A los famosos chicos malos Que se vengan con la familia Y a toda la gente que poquito a poquito Se va dando cita en esta feria De los poblanos Vamos a calentar los motores Vamos a poner varios temas Tenemos temas nuevos Saludamos a las cámaras de Gallo TV De Milady Sonidera TV Conciertos Sonideros TV Mister Vato TV Al ritmo de los barrios TV Y todo lo que acabe En TV Calentamos esta tarde Impresionante Impresionante Omar Rojas ¡Alimo señores! Impresionante Omar Rojas Suavecito, suave Paña, 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 paña Impresionante, Omar Rojas Y el famoso Sigurikipá, sigurikipá, sigurikipá Llegó mi compadre Pantera Mi ranita, mi ranita más bailadora Mi chamaco, rey de mi Y llegó el show Paña, impresionante, Omar Rojas Y esa tarde, a linda Samantha Y el famoso E.C.T.P. La familia Rivera Mi hermano Y el amor Y mi hermosa Betty Los famosos Chicos malos, chicos malos Y los malos Impresionante, Omar Rojas Marimos señores Mariano Bendeciantes Y compadre Pantera Bienvenidos hoy Mi chamaco, tres de mix Este es el mar del sabor Mariano Bendeciantes Y compadre Pantera Y el pueblo y el famoso Cuba De Richie El famoso Mookie El bandido El bebé y el famoso Mariano Bendeciantes Venimos señores, internacionales que payasos Como se apeló la falla La pequeña Lili, Alex Medin Mañana 27, mi compadre Cacuar La banda desde Monterrey, Nuevo León Y llegó la paria papi Larmosa Marillolis, y su amor es Gaby Siempre, siempre, siempre Impresionante, onda roja Báilale Marillolis, impresionante Suavecito Impresionante, onda roja Y el famoso Mucha rock, no Marillolis, no La vas a descomponer Marillolis Y llegó el sabor Báilale Marillolis, y su amor es Gaby Esta noche, para Axel Medin Báilale Marillolis, y su amor es Gaby 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 Abilale Marillolis, y su amor es Gaby Siempre, siempre, siempre Para la Dila Javi En el Boca, un marido, roja, y baña Y llegó la baria papi Los enroquen los siete colores Llegaron dos mil seguidores Para Marco Celis, para Melan y Yadreana La banda clavitero Y en la tarde El stand de Cinco Radio Llegó la baria papi Presionante, Omar Roja Para Milita y su minera Bienvenido a su aire Raccionante Báilale, Marillones, báilale Presionante, Omar Roja Inicia Marillones, siente que cede el agua No manches Presionante, Omar Roja Llegaron los Padilla Como siempre con la baria Bienvenidos hoy Toda la doble S de Momostar Llegaron los Padilla y el amor Los reyes caballeros Y el blanque Toda la banda de cadena Que me gana paria Inicia Presionante Presionante Agoniza, se va Calle con sonidero Debe Presionante, Omar Roja Buenas tardes Quizás Presionante, Omar Roja Para mi compadre Pán Que se trajo la playera De Omarcito Roja Presionante Inicia Presionante, Omar Roja Estelares del Sabor Bienvenidos hoy Para Maris, Aguantos Tocotilla, Tocotilla, Tocotilla Todos los chicos Fantasma Aguanitos, Tuscos Capuchitos y Sabores, Bosani Mis Chamacos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Presionante Agoniza, se va Para Hermosa Patti Desderradura Grande España Buenas tardes Impresionante Omar